Esta tarde es la presentación del reporte anual que hacemos sobre el monitor global de emprendimiento OYEM. Mi nombre es Mónica Río Nevado de Celaya, soy decana de la Universidad Francisco Marroquín y directora del reporte o de la investigación del monitor global de emprendimiento para Guatemala. La verdad es que para nosotros es un gusto compartir con ustedes esta tarde pues la información recogida sobre este reporte especialmente en un año tan retador. Como ustedes saben la Universidad Francisco Marroquín desde su fundación fue fundada por un grupo de amigos emprendedores y desde su fundación siempre ha promovido el tema de emprendimiento. Para la Universidad del emprendimiento no es una moda, no es un tema que hoy pues todo el mundo está hablando de él y por eso se ha interesado, sino en realidad desde el inicio ha visto que el desarrollo de un país, la generación de riqueza, la capacidad de poder atender a clientes y personas interesadas para poder desarrollar actividad económica en un país y crecimiento está relacionada directamente con la actividad de emprendedora. Fue por esto que hace algunos años en búsqueda de cumplir con su misión que dice que buscamos enseñar y difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, decidió buscar un estudio a nivel mundial que le ayudara a medir la actividad emprendedora en Guatemala y fue así como encontramos el monitor global de emprendimiento. En este momento quiero pedirle a Carolina Uribe, directora del Centro de Emprendimiento Kirchner, que comparta con ustedes un poco sobre lo que es el centro y a qué nos dedicamos. En realidad el centro es una respuesta de la universidad como una forma de promover el emprendimiento y especialmente este último año queremos reiterar el compromiso que tenemos alrededor del tema emprendedor y empresarial que sabemos y creemos profundamente en que es el mayor impulsor del desarrollo. Gracias Carolina y a continuación que es el centro de emprendimiento. Gracias Mónica y muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente en esta presentación del GEM y empezamos contándoles un poquito del centro. El centro es un recurso que nació desde el año 2009 como parte de la Facultad de Ciencias Económicas y lo que busca es cultivar el conocimiento y promover el ejercicio del emprendimiento a través de tres áreas de trabajo o tres ejes que son educación, investigación y desarrollo de conexiones entre personas e instituciones y buscamos hacerlo tanto dentro de la universidad como hacia afuera. Como mencionaba un poco Mónica, este año especialmente de aquí en adelante lo que queremos buscar es colaborar con otras instituciones, empresas e individuos para poder ampliar el impacto que el centro tiene no sólo en Guatemala sino en la región. Entonces empezando por el área de educación, tenemos un libro Aprende y Emprende que desarrollamos Mónica, Andrés Marroquín y yo como tres coautores donde se tocan temas, los temas principales de emprendimiento en ocho capítulos y va dirigido a estudiantes de últimos años de colegio. Va acompañado de un programa de capacitación a maestros con el fin de darles pues las herramientas y el entendimiento de la mejor forma para poder trasladar estos conocimientos a sus alumnos y lo bonito también del libro es que es muy práctico, incluye ejercicios, cápsulas de diferentes emprendedores, historias cortas de emprendedores locales e internacionales que hace que pues se entienda más y que los estudiantes se enganchen más con este contenido. También tenemos una especialidad o minor en emprendimiento que ofrecemos en la facultad y damos cursos de emprendimiento a otras facultades y unidades académicas de la UFM. En el área de investigación, nuestro principal proyecto es el GEM, que es lo que les vamos a contar hoy, que varios años realizando y también desarrollamos una colección de historias de emprendedores que se llama Vidas Emprendedoras y pronto sacaremos como una primera edición de esto, 10 historias de emprendedores locales que han destacado en diferentes industrias y por diferentes razones y buscamos seguir recopilando estas historias como una gran fuente de inspiración y educación para cualquier persona. Y luego está el área de conexión donde principalmente tenemos competencias, conferencias y actividades que hacemos y que creemos que son sumamente importantes para que emprendedores y personas que les interese el emprendimiento o están participando en diferentes partes de la cadena de valor y diferentes industrias puedan intercambiar ideas y crear conexiones poderosas. Somos quienes desarrollamos First Tuesday, que es un encuentro de emprendedores mensual donde invitamos a emprendedores locales a contar sus historias. Tenemos en la página web que pueden ver ahí, kek.ufm.edu, una colección de más de 120 videos de diferentes emprendedores que hemos tenido como visitantes. Somos representantes de Global Entrepreneurship Week para Guatemala, que es una celebración mundial de emprendimiento que se realiza en la segunda semana de noviembre y buscamos promover más eventos de emprendimiento especialmente en esa semana. Somos miembros del Consorcio Global de Centros de Emprendimiento que está basado en Estados Unidos, pero que participan centros de diferentes partes, países del mundo. Este año tuvimos la oportunidad de promover la competencia Seed Stars, que es una competencia a nivel mundial de capital semilla. También apoyamos la iniciativa Scale Up, un proyecto que se usó en Babson College y que ya se llevó a cabo en Shell y se busca ampliar a otras ciudades buscando llevar empresas de medianas y ya con algún nivel de avance a un crecimiento importante. Y internamente en la universidad desarrollamos el Pitch Competition y un Food Challenge que va cambiando cada año. Estos son algunos de los principales proyectos que desarrollamos en el centro y si quieren más información pueden entrar a la página web y también les voy a dejar ahí mi correo. Con mucho gusto nos contactan. Muchísimas gracias y ahora le doy la palabra a David y a Mónica para que puedan continuar con la presentación del reporte. Pues es así con nosotros. Muchas gracias, Carol. Nos involucramos en buscar cuál era realmente el esfuerzo más grande de investigación a nivel mundial sobre la actividad emprendedora en un país. Y fue así como encontramos este estudio que fue inicialmente desarrollado por Babson y que a lo largo del mundo pues se corre en diferentes países. Prácticamente es la investigación más grande de emprendimiento y se busca medir al emprendedor sus actitudes, las características personales, las características del negocio y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Nosotros hacemos este estudio desde hace 11 años. En la siguiente slide podemos observar que se ha hecho el estudio 22 años consecutivos a nivel mundial. Guatemala 11 años desde que empezamos pues no lo hemos dejado de hacer. Este año participaron 43 países. Normalmente participan 60, arriba de 60. Este año por el desafío de la pandemia pues no todos los países pudieron participar. Nosotros de hecho hicimos un esfuerzo extraordinario. Tuvimos que esperar hasta septiembre y octubre cuando se empezó a abrir la posibilidad de hacer el estudio porque implica un despliegue a nivel nacional de personas que son investigadores y esto nos permitió pues tener los datos y la razón por la que lo queríamos hacer aún cuando fuera un año difícil es porque queríamos entender qué desafíos estaban viviendo los emprendedores, qué oportunidades estaban viendo y poder aprender de esto y también entender pues cómo podríamos apoyarlos mejor. Cuando hablamos de la metodología es un ejercicio muy importante ya que se hace una visita a hogares guardando en este contexto todos los protocolos de bioseguridad necesarios para preservar la salud y lo que nos permite es tener un vistazo de algo que de pronto no se conoce mucho y es cómo se ha comportado a nivel de los hogares la situación en medio de una pandemia y precisamente la metodología hace encuestas a hogares y lo que mide es la ocupación o en qué utiliza el tiempo la persona entrevistada y a partir de ahí vamos a recabar mucha de la información que vamos a presentar a continuación. Otro instrumento que también se utiliza para medir el contexto es una encuesta de percepciones a 33 personas seleccionadas como expertas que pertenecen a nueve áreas en específico que de alguna u otra manera afectan en el proceso de emprendimiento. Solo para darles una idea y cuando nosotros hacemos esta selección de personas que vamos a entrevistar entrevistamos personas adultas seleccionando su hogar al azar a través de diferentes caminatas aleatorias y con una forma en espiral y con ello pues lo que buscamos es la mayor representatividad a nivel nacional. Si se fijan lo que vamos a buscar en el estudio es al emprendedor per se no vamos a los negocios vamos a sus casas y tratamos de encontrar a lo que el estudio llama a emprendedor que lo define de la siguiente manera son adultos de 18 a 64 años que sean propietarios del negocio y que participen de alguna manera en la administración del negocio quiere decir que no es un estudio de los negocios sino que es un estudio primero de la persona y a partir de la persona analizamos un poco más sobre lo que son los negocios mismos. Ahora cuando nosotros hablamos de emprendimiento el emprendimiento se analiza como un proceso no es algo blanco y oscuro tiene tonalidades de grises y por eso hay diferentes etapas a la etapa más inicial le llamamos emprendimiento potencial que son personas que tienen ideas para poner un negocio pero sólo tienen el deseo todavía no han hecho nada al respecto y cuando analizamos la porción de entrevistados que tenían ese deseo en realidad en relación a todos los entrevistados da cuenta de un 50% de la población adulta en Guatemala. En la cajita de color celeste que ustedes aprecian acá está el mayor interés del estudio y son los emprendimientos en fases tempranas que son negocios que están iniciando negocios que le llamamos nacientes que son aquellos que están empezando ya tienen proveedores ya tienen local pero no han generado ingresos para el dueño del mismo y esto representa un 12.4% de la población que hemos entrevistado y negocios nuevos que son aquellos que ya están generando ingresos pero no lo han hecho por más de 42 meses tres años y medio que son un 15.9% esa suma nos da la tasa de actividad emprendedora temprana que más adelante vamos a estar mencionando TEA por sus siglas en inglés y en este año esta medición fue de 28.3% en el proceso también tenemos negocios que han funcionado por más de 42 meses y eso le llamamos negocios establecidos que han pasado lo que se conoce como el valle de la muerte y en el ínterim ahí también hay negocios que han cerrado y a eso le llamamos negocios descontinuados y ellos son el 6.8% de la población adulta más adelante vamos a lograr comprender eso qué significa comparado con años anteriores y a continuación Mónica nos va a hablar acerca de la representatividad en términos de cantidad de personas y podemos observar el proceso de emprendimiento es muy interesante una de las cosas que más llama la atención a nivel internacional es la cantidad de personas que en Guatemala se encuentran en emprendimiento potencial qué quiere decir emprendedor potencial son personas tienen la capacidad de ver ideas y oportunidades a su alrededor en en Guatemala uno de cada dos guatemaltecos es decir 50 por ciento o 4.7 millones de los adultos que tienen estas características de 18 a 64 años mostraron que tienen esta capacidad para ver oportunidades de negocio alrededor esto es bien interesante porque no se encuentra así en otros países ahora el centro del estudio es esa cajita celeste en donde encontramos a todos aquellos que están emprendiendo negocios que están empezando y si se fijan en estas dos fases tenemos aquellos que han invertido recursos y aquellos que ya empezaron a generar ventas en Guatemala 2.66 millones de guatemaltecos es decir 28 por ciento de esa población adulta prácticamente está invertido en el tema del emprendimiento y ese número no es un número pequeño irrelevante o despreciable realmente es una actividad que necesitamos aproximarnos aprender y poner atención luego vemos que a nivel de negocios establecidos tenemos 636 mil emprendedores que se consideran tener negocios establecidos y el que prácticamente permite medirse de esa manera por la cantidad de años de existencia del negocio porque 3.5 años o 42 meses así es como lo define el consorcio mundial y es porque es el tiempo promedio que han visto que resulta ser determinante para decir que un negocio vino para quedarse entonces el que logra pasar esos 3.5 años la probabilidad de quedarse es altísima y quiero resaltar el número de negocios descontinuados que este año es un número importante estamos hablando de 1.16 millones de personas que de alguna manera descontinuaron sus negocios o actividades económicas durante el año 2020 entonces a continuación vamos a ver resultados a nivel internacional y algunas de estas comparaciones vamos a iniciar hablando acerca de las percepciones que tienen todos los entrevistados alrededor del fenómeno del emprendimiento y acá queremos resaltar una de las características bastante propias de lo que es Guatemala comparado con otros países y es el que la población percibe el emprendimiento como una buena opción de carrera este es el séptimo año consecutivo donde Guatemala ocupa el primer lugar en donde la mayoría de su población un 94.3 por ciento considera que el emprender es una manera deseable para generar ingresos y para ganarse la vida y eso es algo que desde hace siete años hemos visto cómo ha ido manteniendo una manera siendo un reflejo de énfasis que se le ha dado al emprendimiento a las historias emprendedoras y a todo lo que le rodea adicionalmente y se hacen otras preguntas por ejemplo el reconocimiento que la sociedad le da a los emprendedores si los considera como personas exitosas como personas que pueden ser un punto de referencia y ahí encontramos que el 78.6 por ciento de los entrevistados lo considera de esa manera esto lo podemos comparar con los países latinoamericanos que participaron en el estudio y diferentes grupos de países según su nivel de ingresos en este caso ustedes pueden apreciar que esa respuesta se ubica en una posición Guatemala 18 de 43 y por último hablamos de los reconocimientos de los medios de comunicación que en ese caso tiene una posición Guatemala 26 de 43 y lo que nos habla si es posible conocer historias de éxito acerca de emprendedores luego vemos el tema de actitudes frente al emprendimiento la verdad es que la la slide anterior a mí me encanta el tema de la percepción que hay del emprendimiento como una buena opción de carrera porque cuando empezamos a hacer el estudio estaban estábamos en posiciones abajo del número 20 y fuimos subiendo año con año aquí vemos qué actitudes hay alrededor de este tema y voy a resaltar algo específicamente de esto que es el tema de ver oportunidades y el tener las capacidades percibidas en Guatemala en comparación con otros países es también bastante alto y positivo lo que la gente siente que tiene capacidades para poder atender un negocio vemos las comparaciones en las columnas del lado derecho con otros países y también el tema de oportunidades de negocio la capacidad de ver oportunidades que también es bastante alto cuando lo comparamos con algunos otros países y por último el temor al fracaso que aunque ocupamos la posición 30 de 43 digamos no es un porcentaje tan alto digamos si hay algún temor al fracaso es natural pero estas actitudes son parte de aquellas que debemos tratar de resaltar de todo esto podríamos hablar horas de cada slide pero como tenemos minutos avancemos entonces un poquito a la fase siguiente vamos a ver a continuación cuáles fueron los resultados para Guatemala del estudio de este año y lo primero son las características de los emprendedores y en este caso cuando nosotros vemos la edad cómo se compone la edad cada grupo de edad es el 100% de toda la información analizada y podemos hacer una distinción de la de para cada grupo de edad la participación que tienen los emprendedores quizá aquí lo que me quedaría resaltando sería ese grupo de edad de 18 a 24 años en donde el 36.7 por ciento del total de personas entre 18 y 24 años de edad tiene un negocio está en una fase temprana una fase establecida esto de alguna manera es un aumento porque cuando nosotros vemos esa estadística en el año anterior en el año anterior la participación era de un 25 por ciento alguna de las reflexiones que esto nos trae es que de alguna manera el cierre de fronteras que se dio durante el 2020 por las restricciones debido a la pandemia de alguna manera detuvo la migración y el emprendimiento fue una respuesta a una apuesta de parte de jóvenes mucho más agresiva de lo que habíamos visto en años anteriores posteriormente ustedes pueden apreciar cómo existe entre grupos de edad de 25 34 35 44 y 45 54 una participación bastante similar donde arriba del 40 por ciento de personas en esos grupos de edad participa de alguna manera en la actividad emprendedora y por último las personas entre 55 y 64 años podemos ver que han tenido también una participación interesante y eso pues nos permite de alguna manera ver cómo es la presencia del emprendimiento en diferentes grupos de edad sobre temas de escolaridad muy rápidamente vemos que existe emprendimiento en todas las en todas los diferentes digamos niveles educativos e incluso en aquellas personas donde no han estudiado si podemos notar que en la universidad completa el porcentaje se ha ido volviendo más importante personas que terminan la universidad y deciden moverse hacia el camino del emprendimiento y voy a hacer un poquito más breve en la explicación de las slides para que logremos cumplir y cubrir los temas y poderse los mostrar ahora durante este tiempo vamos una a una nosotros hablamos acerca de la importancia que tiene el emprendimiento en las decisiones de las personas vemos aquellos que aportan la mayoría de ingresos a sus hogares y del 100 por ciento de emprendedores el 48.3 por ciento de ellos son aquellos que aportan la mayoría de ingresos a su hogar qué quiere decir eso que el emprendimiento si es una apuesta muy seria porque ella depende el sustento de la casa y en esta pues a mí me encanta porque dice que la mejor forma de aprender es con el ejemplo y entonces nos damos cuenta que la mayoría de los emprendedores de alguna manera tenían padres emprendedores y esto me parece que es que es bien interesante porque se de alguna manera aprendieron de ellos se inspiraron de ellos entonces creo que el hecho de que sus padres sean emprendedores o que ustedes sean algunos emprendedores piensen en el impacto que generan en el pensamiento de sus hijos y en ese pensamiento emprendedor que nos va a acompañar a lo largo de toda su vida entonces cuando hablamos de las características de los negocios una de ellas es la inversión inicial cuando vemos la inversión inicial aquí de alguna manera cambian muchas perspectivas que personas tienen acerca de los emprendedores recordemos que este es un ejercicio estadístico representativo de todo el país y lo que es más común en el país a nivel agregado tanto negocios registrados como no registrados es negocios de pequeña escala y acá lo que podemos apreciar es que tanto negocios de reciente creación como negocios establecidos alrededor del 50 por ciento se inician con una inversión inicial de cinco mil quetzales claro hay negocios grandes que se inician con una inversión inicial de más de cien mil quetzales aunque la gran mayoría hoy se concentra en inversiones de pequeña escala a continuación vemos el tipo de negocios y podemos ratificar en guatemala la mayoría de negocios son orientados al consumo orientados al consumo y hay algunos ejemplos se refiere principalmente a comercio la compra venta el siguiente es transformación verdad en donde existe algún grado de transformación de diferente tipo y luego los restantes dos son relativamente más pequeños si no recuerdo mal en los negocios establecidos en la transformación es bastante más alta que en los negocios nacientes digamos son los negocios en etapas tempranas en cuanto a temas de empleo es la siguiente slide lo que podemos ver es que el emprendimiento está a ser una respuesta de ocupación o de generación de ingresos especialmente para la persona que pone el negocio de nuevo podemos destacar que en efecto hay negocios de gran escala que estadísticamente no son la gran mayoría y la gran mayoría hoy se concentra en ya sea generar un empleo para sí mismo o un empleo de alrededor entre uno y cinco personas que usualmente termina siendo el grupo familiar de la persona que entrevistamos ahora vamos a perdón solo suelo decir que recuerden multiplicar estos números por el número de millones de personas que vimos en cada una de las pases anteriores para entender el impacto que esto puede tener a pesar que sea la generación de un número limitado de proceso de trabajo ahora vamos a hablar del entorno para para emprender y en este caso se analizan nueve categorías bueno aquí se desagrean a más a doce categorías y hay una nota que le asignan los expertos entrevistados de cero a diez siendo cero una la calificación más baja que implica que esa categoría no es lo más apropiado conducente para que se desarrollen nuevas actividades económicas emprendimientos y que los mismos crezcan y diez es la calificación máxima entonces cuando hacemos ese análisis y los promediamos las respuestas de las treinta y seis personas encuestadas y ordenamos su calificación de la menor a la mayor aquí podemos ver dos grandes grupos el primer grupo que tienen que ver con aquellas espacios de oportunidad que todavía pueden mejorar en donde el enfoque de la política pública el enfoque y la oportunidad de realizar transferencia conocimiento y tecnología y el acceso a diferentes fuentes de financiamiento nos muestra que son espacios que todavía necesita un es una margen de mejora y cuando nosotros vemos aquellas características que según los expertos se califican mejor en el entorno de Guatemala tenemos la infraestructura física a muchos tal vez puede sorprender acá el mayor énfasis tiene que ver con la conectividad acceso a internet y el acceso a teléfono y por otro lado la educación técnica y superior en formación de negocios y esas de pronto son las categorías con mayor calificación aunque recordemos que la nota máxima es diez así que son mejores en relación a las otras que hemos visto anteriormente y en esta vale la pena resaltar que las tres áreas donde más vale la pena poner atención sobre cosas que podrían hacerse mejor incluye temas como productos financieros para temas de emprendimiento donde creo que hay una gran oportunidad para aquellas instituciones que están en este caso sobre el emprendimiento y la pandemia del COVID-19 pues aquí hay algunas cosas interesantes primero obviamente hubo medidas adaptadas por el gobierno que le generaron pues restricciones específicas a la actividad emprendedora bueno y a todas las personas en general aquí hay un listado de ellas no vamos a entrar en detalle porque todos vivimos aquí sabemos realmente pues qué sucedió pero probablemente una de las cosas más retadoras eran justamente este tema de cambios de regulaciones y cambios de restricciones que hacía que los emprendedores continuamente tuvieran que estar pues también cambiando la forma en que ellos abordaban estas medidas para poder seguir adelante y y no pues desaparecer en el intento prácticamente y por otro lado podemos ver algunas medidas que se adoptaron que en su momento fueron enfocadas a hacer ese impacto menos fuerte que fue específicamente en el 2020 y fue algo que requirió un uso de recursos públicos de alrededor de 15 mil millones de quetzales a continuación vamos a ver un poco el tema del impacto sobre la confianza en la economía y aquí en particular vemos ese índice de confianza de la actividad económica que vale muchísimo la pena resaltar incluso vamos a ver en las dos slides siguientes cómo este tema de confianza está directamente amor amarrado al tema de actividad económica del país en donde observamos exactamente el mismo comportamiento que estamos viendo acá como en los meses posteriores a la pandemia se cae prácticamente el nivel de confianza y a partir del mes de junio con algunos bajones verás empieza a recuperar llegando al mes de junio de este año a estar pues por arriba del nivel de confianza que se podía encontrar en el mes de febrero del año pasado cosa que si vemos en la siguiente slide vemos este mismo este mismo tipo de comportamiento en donde el IMAE que es el índice mensual de la actividad económica tiene el mismo comportamiento durante esos meses en donde cae profundamente la actividad económica y luego repunta verá lo cual nos hace pensar en la importancia de desarrollar un clima de confianza en donde se puedan multiplicar más las actividades económicas en el país otro aspecto a tener en mente antes de empezar a ver ya contrastes entre las cifras de emprendimiento en la destrucción de empleo formal que se dio en el 2020 cuando las restricciones más fuertes estaban en vigor y en el lado del sector privado hubo una destrucción de plazas de empleo formal de más de 100.000 puestos y cuando eso se contrasta con la creación que hubo en el sector público todavía nos deja un déficit de 59.309 plazas a octubre que de alguna manera dan una respuesta o se pueden ver en las estadísticas que nosotros levantamos que también teníamos muchas personas que vieron en el emprendimiento una forma de generar ingresos debido a la pérdida de empleo que tuvieron en medio de los desafíos de la pandemia también observamos las comparaciones de los números de los dos últimos años que creo que son bien interesantes la primera es que lo que vimos con el tema del emprendimiento en Guatemala es que se cambió un poco su composición por llamarlo de alguna manera el nivel de emprendimiento en Guatemala en general no cayó lo que cambió es un poco la forma en que se dividen esos emprendimientos y podemos señalar por ejemplo el incremento en los emprendimientos descontinuados que subió de 4.3 por ciento a 6.8 por ciento luego establecidos que prácticamente cerraron o dejaron parcialmente de existir aunque todavía no se declaran como descontinuados que bajó de 14.8 a 12.3 y todo lo que es emprendimiento temprano subió de 25.1 a 28.3 por ciento entonces si se fijan el efecto neto realmente es muy pequeño lo que sí es importante es ver cómo se redistribuyó de alguna manera este tema de el tipo de emprendedores que podemos encontrar obviamente sabemos que los emprendedores establecidos son los que más prosperidad generan en cierta manera porque son los que ya están pues funcionando generan más plazas de empleo inversión ahorro las cosas que estamos buscando así que pues este es el panorama y el desafío que vemos al comparar esos dos años y otro aspecto esta gráfica puede dar mucho de qué hablar pero acá vemos todos los países que participaron en el estudio y el análisis de negocios que se iniciaron y negocios que se cerraron y acá lo que llama la atención es el tamaño de las barras en latinoamérica si ustedes se dan cuenta las barras de color azul predominan por ejemplo en europa predomina en algunos países asiáticos y de áfrica y quiere decir que hubo más cierre de negocios debido a la pandemia sin embargo países como los latinoamericanos lo que nos muestran es que no sólo hubo cierres sino que en medio de la pandemia hubo oportunidades y precisamente eso es un poco lo que queremos reflexionar como en medio de desafíos también hay adaptaciones y hay nueva actividad económica que puede surgir ahora cuando hablamos de esto es importante resaltar el tema de la formalización verdad y una de las cosas que siempre les preguntamos es de hecho pues una una gran pregunta está formalizado o no entendiendo que muchos de estos negocios nuevos que arrancan empiezan siendo informales especialmente david mencionó hace un rato cuál era el capital inicial de la gran mayoría de negocios en guatemala la tabla va hay un porcentaje importante de negocios arriba de 100 mil quetzales pero la gran mayoría está por debajo de 5 mil quetzales y una de las cosas que podemos ver es que son negocios que empiezan por no formalizarse cuando les preguntamos por qué no se formalizan lo primero que nos dicen perdón es que no ven el beneficio o que otros no lo hacen entonces los coloca en posición de desventaja porque obviamente su operación se convierte en una operación más cara pero quiero que lean el resto de los temas de la tabla y que nos demos cuenta cómo hay un porcentaje muy importante que siente que es caro es complejo no sabe cómo hacerlo son trámites complicados toma mucho tiempo entonces en realidad si nosotros estamos buscando que haya más formalización porque esto no les pone techo a los emprendedores deberíamos buscar facilitar y abaratar ese proceso de formalización y no solamente en el inicio del negocio sino también en otros tipos de trámites que van acompañados a registrar un negocio inicial y a su funcionamiento a lo largo de la vida del negocio finalmente nosotros cerramos con una reflexión interesante y es la victimización cuando nosotros preguntamos si las personas entrevistadas han sido víctimas de algún delito vemos una clara reducción tanto en emprendedores como no emprendedores al comparar el 2019 con el 2020 algo que llama la atención es que a pesar de esta reducción el ser emprendedor sigue representando un factor de riesgo por el tipo de exposición y el hecho de ser emprendedor en Guatemala significa que uno es 1.6 veces más probable de ser víctima de algún tipo de delito entonces esto de alguna manera nos empieza a dar unas ideas de qué fue lo que pasó en medio de la pandemia y sigue pasando ya que no ha terminado y a continuación pues vamos a presentar algunas breves conclusiones dentro de estas conclusiones que podemos compartir con ustedes pues vamos a resaltar algunas de estas cosas que vale la pena reflexionar primero de los 43 países en el estudio Guatemala Guatemala ocupa la quinta posición en temas de emprendimiento temprano y por séptimo año consecutivo vemos que Guatemala está en la posición número uno como una forma en donde valora o que la población valora el emprender como una actividad deseable para ganarse la vida estas son buenas noticias en las características de los emprendedores vemos que se ha convertido una actividad común para los hombres 45.2 por ciento de ellos tener un negocio y emprender se volvió más común para la población entre los 18 y los 24 años quiere decir que tenemos más gente joven participando dentro de lo que es ese emprendimiento más de la mitad de personas graduadas de la universidad están hoy buscando explorando y emprendiendo y 48.3 por ciento de los emprendedores aportan con la mayoría de los ingresos dentro de sus hogares aquí me gustaría hacer una observación rápida sólo sobre el tema de emprendimiento femenino entendiendo que tiene un porcentaje muy importante de participación y que siempre nos gusta decir que muchos de esos emprendimientos femeninos repercuten directamente en el nivel educativo de los hijos o en temas de calidad de vida del hogar que creo que es bien importante también resaltar siguiente grupo y lo que nosotros podemos ver son las características que platicamos y quizá una de ellas es el la pequeña participación o la reducción que hubo en las inversiones iniciales ya que anteriormente se iniciaban negocios con inversiones de 10 mil y ahora la gran mayoría inicia con inversiones iniciales de 5 mil pues de alguna manera ahí vemos el tema de financiamiento que todavía son negocios de pequeña escala la concentración que dan a las actividades de consumo y el hecho de que generen ocupación o empleo para la persona que tiene el negocio y posteriormente cuando hablamos del entorno una de las principales características son esas variables que se ven como que todavía tienen espacios de oportunidad de mejora y tienen que ver con políticas públicas el acceso a financiamiento y también con la transferencia de conocimiento y tecnología del lado de aquellos que tienen una mejor calificación está el tema de la cultura como la cultura ahora de alguna manera empieza a generar un espacio de incentivos para emprender y la formación técnica y profesional en la gestión de empresas y por último pues este tema de emprendimiento ven viendo a nivel macroeconómico prácticamente se logró esta recuperación en forma de D quería compartir que hemos visto algunos estudios desarrollados por por ejemplo un centro de la universidad de George Mason que se llama Mercatus donde han hecho un estudio sobre todo lo que ellos llaman bottom up recovery y es ver cómo el emprendimiento de abajo hacia arriba ha terminado teniendo un rol muy importante en este proceso de recuperación en B y obviamente todo lo que es la actividad empresarial prácticamente de los países se desconoce el impacto sobre la economía específica a nivel familiar o la calidad de vida de las familias porque el estudio en realidad pues no se mete digamos a ese nivel de detalle también entendemos que la pandemia y todas las medidas adoptadas generaron pues una serie de complicaciones que hicieron que los negocios pues tuvieran que escoger entre dejar de funcionar reinventarse o cobrar dinamismo por eso el título de esta plática va en esa dirección podemos observar comentarios de emprendedores y de hecho en un momento nos toca presentar a dos emprendedores invitados el día de hoy como esta variabilidad de medidas y retos que presentó el entorno les hizo tomar algunas decisiones y aquí hay una reflexión que a mí me gusta mucho y es que los emprendedores tienen la capacidad de tomar esos retos e incorporarlos a su sistema de funcionamiento y de costos y cuando no existe una gran variabilidad en esas decisiones o medidas que se van tomando en momentos como el que vivimos lo pueden incorporar y pasa de ser una cosa que es incertidumbre a un riesgo medido dentro de su propio negocio el problema es cuando hay demasiada volatilidad de cambios y de medidas que creo que fue uno de los grandes desafíos que se enfrentaron y que hace que entonces ese proceso de adaptación tenga que ser todavía muchísimo más rápido mucho más flexible y que invite a ser mucho más creativo por último al compararse la actividad emprendedora del 2019 con la del 2020 vemos que hubo 402 mil negocios de más reciente creación pero un cierre de 424 mil negocios así que prácticamente la proporción de negocios informales bueno perdón de negocios en total no tuvo un cambio muy importante cuando hablamos de negocios informales tampoco hay un cambio muy importante prácticamente el porcentaje es igual 60 y 59 si vemos que se iniciaron más negocios pero de una escala más pequeña en el 2019 predominaban 10 mil que sale de inversión inicial este año 5 mil y como dijimos hace un momento también se redujo la victimización pero de todas maneras los emprendedores siguen siendo los más visibles en la proporción en temas de violencias inseguridad o asaltos etcétera así que quiero decirles que el estudio es un estudio muy rico contiene mucha más información este es un resumen muy corto tenemos además levantada data específica para zonas en el país me refiero específicamente a quetzaltenango antiguo guatemala y la ciudad capital como muestras independientes y queremos además abrir la invitación para que los que tengan inquietudes por profundizar el estudio está completamente cargado en la página con una herramienta que les permite hacer comparaciones de variables y que pueden jugar con estos números para para los usos que a cada uno de los que está aquí presente con nosotros les pueda ser interesante y además hacer estos reportes independientes sobre temas específicos que con muchísimo gusto estamos abiertos a poder contribuir de alguna manera y qué fácil leerlo en números pero qué difícil vivir en sus zapatos y estar de verdad tomando esas decisiones en los momentos más difíciles sabiendo que se están jugando la vía del negocio y con ello no solamente el impacto que generan en sus propias vidas sino que en la vida de sus propios clientes empleados y de la comunidad cercana nos vamos a la siguiente parte en donde les voy a contar que estuvimos discutiendo mucho de qué queríamos hacer siempre complementamos la presentación de los datos con algunos invitados y hemos tenido pues una variedad de invitados hemos tenido invitados de la banca hemos tenido invitados de temas de política pública y este año dijimos vámonos a la fuente vámonos a los que les ha tocado sufrir la pandemia vámonos a los que tenemos que agradecer que no se hayan rendido sino que literalmente enfrentando los desafíos más grandes hayan decidido seguir con paso firme hacia adelante haciendo la diferencia para un país como guatemala y haciendo la diferencia desde su propio campo de acción que son sus empresas así que el día de hoy tenemos invitados a dos empresarios y hemos escogido pues dos empresarios emprendedores como los define el gem que fundaron el negocio y están metidos en él desde su inicio y escogimos pues dos industrias dos áreas de acción o de actividad económica muy diferentes una que parece haber pasado momentos muy difíciles a lo largo de la pandemia más bien dicho sin el parece con muchísimos retos y una industria que pareciera que la pandemia le abrió grandes oportunidades así que sin más ni más voy a presentar al primero los conferencistas y posteriormente carolina uribe presentará al segundo de ellos tenemos con nosotros a jorge shippers bienvenido jorge un gusto tenerlo por acá gracias mónica gracias carolina y el resto del equipo por la invitación y encantado compartir nuestra experiencia aquí con ustedes tal vez como presentación verdad nosotros en pacífico un poquito contexto empezamos en el abrimos el 29 de noviembre 2019 para ser más específico el black friday con la idea obviamente de traer una plataforma e-commerce a guatemala y algunos otros países en latinoamérica de clase mundial muchos otros países méxico brasil específicamente en nuestra región tienen una plataforma e-commerce de clase mundial y pues nuestra visión es esa es verle a todas las personas en guatemala y los países no queremos operar la conveniencia de comprar en línea experiencia en amazon me abrió los ojos no de los beneficios que esto trae a los países tanto a nivel consumidor como a nivel de proveedores así que pues esa era nuestra visión por eso por eso regresé aquí a guatemala latinoamérica a hacer esto no teníamos estipulado obviamente que iba que iba a venir la pandemia fue un acelerón bastante fuerte en la adopción de e-commerce no en varias industrias por cierto que así como vino a disruptir otras vino a tener muchas oportunidades también donde pues muchos emprendedores nosotros de primera mano sabemos de que se pusieron a producir jabones escribir libros como vender comida en línea etcétera no entonces eso es un poquito llevábamos tres meses estar abiertos una oficina 80 metros cuadrados éramos cinco personas sin inventario alguno cae la pandemia y pues esto vino a acelerar unos tres años diría yo la adopción de e-commerce conforme nosotros tenemos estipulado tuvimos que nosotros ajustarnos mucho desde el punto de vista obviamente de procesos internos de capital humano de área de trabajo eso sin dejar de quedarle bien al cliente lo cual fue un una bendición pero un gran reto momento de mucha felicidad y mucho estrés diría yo lo cual pues con Josías y el resto del equipo dijimos y salimos de esta vamos a escribir un caso de negocio algún día porque realmente tuvimos que jalar muchas pitas para para poder aguantar y aprovechar esa demanda y crear valor no porque que estábamos enviando desde guantes de nitrilo mascarillas crayones para los niños en la casa juguetes buscando la isol como locos alcohol en fin un montón de cosas pero no sólo eso sino que sillas computadoras equipo de trabajo audífonos cosas que obviamente nosotros no estábamos preparados y estábamos viendo cómo reaccionábamos para ayudar y no sólo en la ciudad capital sino que era bastante de mano también en el interior entonces gratificante para un emprendedor haber creado valor con resto del equipo no a y ayudar a surtir a satisfacer necesidades que era realmente un pánico realmente que seguir con mucho cuidado pero muy al principio era 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 uno no sabía lo que estaba enfrentando y tomamos riesgos ahí sí que de salud etcétera para para poder seguir surtiendo esa demanda que también digo que las personas que el equipo aquí que tenemos en pacífico héroes al final del día porque nos la jugamos todos los días hemos tenido casos de COVID pero hemos hemos seguido batallando aquí en el campo de batalla mucha gente me preguntan mira es trabajo en casa porque seguimos reclutando no es trabajo en casa o ustedes están en persona le digo mira nosotros trabajamos en persona y más de lo que lo hacíamos antes porque es parte de nuestro giro de negocio usamos tecnología pero también hay que mover producto físico así que nos ajustamos bastante nos ponemos de oficina tres veces el año pasado finalmente llegamos a un centro de distribución donde lo ampliamos en noviembre y y pues ahorita seguimos ahí agregando valor es un poquito sobre lo que estamos haciendo obviamente también tuvimos que trabajar de la mano con la industria logística que nosotros nos empalagamos mucho obviamente tenemos relación con varios proveedores logísticos donde ellos también estaban iterando proveedores también viendo que hacían para surtir inventario así que ha sido varias todo todo el mundo ha sido disruptivo no y ajustarse es es algo que en el emprendimiento hay que hacerlo y en eso estamos y hay paro para para recibir cualquier pregunta tengo el honor de presentar a rodrigo sacrisson así que bienvenido rodrigo un gusto escuchar de ti y gracias por tu tiempo muchísimas gracias carolina y mónica y a todo el equipo también y yo creo que que toda la información que nos acaban de presentar a mí lo particular me me sirve bastante como como emprendedora aquí en aquí en guatemala nosotros nosotros como equipo empezamos empezamos a aprender hace diez años en el negocio de restaurantes alimentos y bebidas y pues concretamente boquiteo empezó en abril del año pasado nosotros ya teníamos un poquito la marca desarrollada eso nos ayudó y justamente a mediados de marzo cuando cuando se decidió cerrar el país y que había pánico y que nadie sabía muy bien qué hacer sin salir riendo o agacharse o o que adentro o sea nadie nadie sabe pues nosotros como que más o menos fuimos obedientes como como empresarios y nos fuimos guiando por lo que nos estaban diciendo en el país que había que cerrar que había que seguir las cosas el distanciamiento y pues bueno nos fuimos a a quien a su casa aquí en 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 los restaurantes son somos un grupo como de como de ochenta empleados más o menos y pues todos nos fuimos a a descansar y como el cuarto día o semana más o menos ya nos empezamos a comunicar con 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 mis socios verán mis hermanos y mi primo que que qué estrategia íbamos a hacer porque no tampoco no nos hacía sentido quedarnos descansando tanto tiempo verán no 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 estábamos muy acostumbrados a eso y entonces nos empezamos a juntar con frecuencia nosotros solitos sin decirle a a los empleados a a a tirar ideas más que todo y a y a mantenernos calmados uno uno unos al otro era como que un día me estresaba yo el otro día se estresaba mi primo y así nos íbamos y nos íbamos como como calmando más o menos hasta hasta que llegamos a a una estrategia y la estrategia nosotros lo que lo que queríamos era era no hacer una patada de ahogar nosotros queríamos gastar tiempo y en sacar un delivery ya que ya que boquiteo nosotros nosotros lo que queríamos era crear algo sostenible y y vimos que nosotros teníamos ciertas ventajas competitivas y queríamos o sea alrededor de esas ventajas fue que desarrollamos la estrategia para formar boquiteo y una de las cosas más importantes que que nosotros hicimos fue tener la calma en en los momentos de crisis también nosotros eh rapidito teníamos bien claro que lo que teníamos que hacer era cuidar el talento que nosotros teníamos aquí en la empresa a nuestros cocineros a nuestros gerentes a nuestra gente mercadeo y los empezamos involucrar poco a poco llamamos grupo de tres después otro grupo de cinco y y empezamos a a formalizar la idea de boquiteo y de un día para otro pues ya teníamos un menú desarrollado teníamos más o menos la idea de cómo de cómo atender a nuestros clientes la verdad nosotros nunca habíamos hecho delivery en nuestros restaurantes eh no no desconocíamos cómo era la logística el tema de mercadeo pero nos aventamos y y también tenemos que agradecer toda la fidelidad de los clientes que eso nosotros fue clave a nosotros nos o sea nos subimos al support local llamamos amigos llamamos a familiares llamamos a clientes miren ya empezamos a abrir tenemos tenemos delivery de este restaurante y y poco a poco se fue creando lo que lo que es hoy un una una plataforma de delivery y hoy hoy tenemos siete restaurantes que están participando y a finales de año vamos a hacer dos o doce y tenemos tenemos bastantes diferenciadores en relación a las otras plataformas de delivery y esto es lo que nosotros sea más o menos hace dos o tres meses eh nos estamos enfocando en eso y eso es ahorita nuestra estrategia diferenciarnos y y pues aprovecharnos de esas diferenciadores para poder competir eso es eso es más o menos el contexto de boquiteo bueno primero que nada solo un comentario rápido me encanta la forma en que describen con tanta sencillez el esfuerzo enorme que que hicieron ambos de ustedes verdad siempre siempre pasa eso con los emprendedores son sumamente sencillos verdad y y entender que hay una gran complejidad y un gran proceso de ensayo de error atrás eh me gustó mucho una frase que que mencionó ahorita rodrigo que decía vimos que teníamos y en base a lo que ya teníamos y sabíamos hacer entonces desarrollamos esto y la verdad es que creo que esto lo hemos observado de cerca en varios emprendimientos que a lo largo de la pandemia tuvieron que evolucionar o reinventarse pero ahí es hacerse esta pregunta qué sabemos hacer qué recursos tenemos para entender qué nuevas necesidades o nuevos deseos nosotros podríamos atender así que después de ese comentario le devuelvo el micrófono a Carolina para ver si quiere lanzar la primera pregunta queremos esto sea una conversación eh pues hay mucho que hablar la verdad y vamos a tocar algunos temas pero primero voy a juntar dos dos temas en uno pero un poco es que qué cosas y ya mencionaron algunas pero qué otras cosas tuvieron que hacer para adaptarse a las restricciones de movilidad que teníamos y también cómo se adaptaron a los comportamientos de demanda de los consumidores eso fue lo primerísimo que tuvimos que hacer la verdad yo creo que a nivel guate hubo hubo creo que a nivel mundial la verdad para ser completamente honestos hubo bastante confusión hubo bastante desorden no se sabía muy bien quiénes podían abrir quiénes no podían abrir a qué horas eh teníamos un poco de miedo de la policía eh porque o sea no no sabíamos bien bien si podíamos o no podíamos y yo creo que que ahí ahí en nuestro caso salió un poco el espíritu emprendedor y fuimos creativos y mandamos a hacer unos imanes para poner en los carros eh hicimos mambretes eh pues todos todos gafetes todo tipo de identificación para que cuando cuando la policía nos parara entonces eh le pudiéramos decir que estábamos trabajando y de hecho no tuvimos ningún problema cuando obviamente eso era lo que estábamos haciendo estábamos en horas laborales estábamos uniformados y creo que eso fue más que suficiente para para romper esa barrera de la movilidad eh yo en nuestro caso si sacamos eh estos papeles no permisos para decir que eh nosotros vendíamos eh productos de necesidad básica eh esa fue una que ya como a las semanas lo empezamos a utilizar pero eh esa fue una después ver otra como como nos dábamos jalón los 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 que teníamos que ir a trabajar eh esa esa fue otra pues coordinar no hay transporte público no había transporte público y y muchos lo utilizan entonces eh esa fue otra puro jalón esa fue otra la otra es utilizar me acuerdo que empezábamos bien temprano al día eh y ahí sí que salíamos corriendo a las tres menos cuatro menos algo eh volando ahí en la calle no eh esa era otra incluso un par de veces nos quedamos a dormir en la oficina eh hubo una o dos noches donde no dormimos eh por andar empacando cajas da eh nos encontramos ayuda para para empacar eh así que esas fueron como algunas cosas que hicimos y a algunos eh los paró la policía el mambret la hoja era suficiente eh así que ir jugando con los horarios eh y jalón y y a veces quedarnos a dormir eso fue lo que hicimos como para para jugar con con ese de los permisos porque sí fue bastante complejo diría yo y y la parte del aumento de de demanda como la como como uno en nuestro caso otra vez fue para ser abiertos de diez órdenes al día a más de cinco en la noche de la mañana eh eso no estábamos preparados no entonces eh proveedores tampoco entonces rápido porque hay productos que nosotros vendemos en la página un poquito de contexto no en este caso casi el 99% de los productos que vendíamos no lo teníamos en inventario entonces rápidamente es establecer comunicación los proveedores decidir rápido qué productos dejamos en la página y cuáles quitamos eh poner procesos eh entender qué órdenes están entrando eh imprimir etiquetas no teníamos mucho de esto ¿no? entonces eh rápido como poner procesos para ver bueno de dónde empieza el problema en la caída de suministro cortemos ahorita que la gente no puede comprar esos productos lo otro es que productos queremos comprar y apostar al capital porque también estábamos quedando cortos de capital entonces decimos bueno con los que nos queda plata ¿a qué le apostamos? porque esto va a crecer y nos va a ayudar a seguir creciendo ¿no? eh eso uno de esos fue crayones y todo el material escolar eh yo estaba sin desechos y comprar diez mil o quetzales de guantes igual de crayones al final pues fueron productos de alta demanda ¿no? entonces eh eso cómo se maneja el producto en la página para para venderlo o no venderlo porque no queríamos vender cosas que no podíamos surtir porque eso sí dándonos a conocer nosotros nadie nos conocía eh lo contrario de de Ron ¿no? un restaurante muy bueno excelente comida la gente conocía a nosotros dándonos a conocer entonces eh la gente prueba que da mal uno es terrible entonces regresar el boca a boca se vuelve muy bueno o muy malo entonces fue esa eh y otra vez poner procesos eh trabajar duro para ir poniendo procesos ir ir asegurándonos también con la cadena de suministro como les decía WattExpress también estaban atorados de demanda ellos también con sus propias complejidades de salud eh cambiar la promesa de entrar en la página fue otra ¿no? como antes era esto ahora es esto eh así que fue fue una cadena eh en toda la cadena de suministro donde tuvimos que ir ajustándonos pero escuchando al cliente viendo disculpas cuando no llegábamos viendo cómo compensar eso qué producto alternativo le buscábamos al cliente eh así que eso fue sigue siendo un proceso de iteración pero en ese momento fue una iteración así drástica y y y muy estresante para para el sistema ¿no? pero eso fue lo que hicimos así muy muy resumidas cuentas eh y otra vez quiero 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 recalcar ¿no? el equipo ¿no? el equipo es a nosotros éramos pocos eh y y el equipo la gente que se atrevió a salir de su casa eh en esos momentos de mucha incertidumbre siempre agradecido porque sí eso es eso es era sigue siendo ¿no? algo muy peligroso pero en esos momentos no sabíamos a quién nos enfrentábamos así que siempre agradecido el equipo muy importante ¿no? para para poder escalar esto y llevarlo a otro nivel así que esa esa ese reclutamiento también fue fue importante y los que estábamos ya teniendo muchas gracias Jorge muy interesantes las respuestas de los dos gracias Rodrigo eh quisiera plantearles esta pregunta respecto al tema de de activos que no sé si aplique para los dos o no pero digamos uno de los grandes desafíos que hemos escuchado hoy en día son eh negocios que tienen inversiones importantes en activos y principalmente algunos de los activos que por algún momento ni siquiera podían utilizar para atender a su propio cliente digamos eh ¿qué desafíos tuvieron si es que tuvieron sobre el tema de de gestión de activos y cómo de alguna manera han buscado eh que esto no se convierta en un problema grave para el negocio que en algunos casos podría pues incluso llevar el negocio a estar sumamente comprometido digamos a con con la inversión hecha o con las deudas que se tienen alrededor de algunos temas relacionados con activos eh no sé si aplica para los dos pero me me encantaría escuchar si tienen algo que comentar si bueno eh sí yo creo que en nuestro caso si si aplica eh también yo creo que lo platicamos un poquito la en 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 una plática que tuvimos que nosotros cabal bueno ya después de que de que pusimos boquiteo en marcha y eso nos dio un poquito de nos dio un poquito de calma y nos incluso nos aclaró un poquito nuestro panorama creo que pudimos ver la situación un poquito más clara porque nosotros si tuvimos que escoger cuáles de nuestros activos íbamos a apoyar y cuáles de nuestros activos o los íbamos a convertir o o los íbamos a a a parar o sea íbamos a íbamos a íbamos a cerrar el restaurante no sabíamos si iba a ser una iba a ser una iba a ser temporal o iba a ser permanente pero lo que nosotros sí teníamos claro era que no podíamos afrontar esta guerra con todos los frentes abiertos o sea imposible para nosotros no teníamos no teníamos la la infraestructura no teníamos ni siquiera teníamos las ganas para hacer para hacer afrontar todo de un trancazo y si nos tuvimos que fue fue una de las decisiones más más pues duras pero ya pasó un poquito y decisiones fueron buenas tuvimos que cerrar varios varios y enfocarnos en los que se podría decir que nosotros consideramos que iban a tener mayor porcentaje de supervivencia y esa fue fue una decisión difícil a la fecha creemos que fue una decisión correcta les puedo poner un ejemplo en concreto tenemos ahorita una inversión que se realizó hace tres años adentro de Oakland Mall en un en un restaurante es un gastropub que es es un restaurante que que se creó para traer un público joven un público que le gusta la cerveza podían llegar a oír música de de diferentes géneros a tomar cerveza de Bélgica de Alemania de Estados Unidos de Canadá y lo que jalaba era 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 mucho la la cerveza y y era un era un restaurante donde donde pues poníamos música en vivo y era un restaurante para pasársela bien y para distraerse adentro de un centro comercial y pues obviamente los centros comerciales aparte de los restaurantes que también teníamos restricciones los centros comerciales también tenían otras restricciones bastante fuertes y y esa marca en concreto que que se llama que se llama Hubs porque lo que hicimos fue convertirla digitalmente y Hubs ahora es parte de de Boquiteo.com y pueden pedir la mayoría del menú en línea pero si ya no decidimos reabrir sino que decidimos más o sea más o menos ahorita en noviembre vamos a reabrir otro restaurante que se va a llamar Alibaba ahí mismo en en el rooftop o sea que vamos a reutilizar todos los activos toda la inversión que ahí teníamos pero nos vamos a ir con un restaurante que que de diferentes características y con 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 comida que actualmente no está o no hay ahí en el rooftop entonces creemos de que agarramos ese activo lo vamos a a convertir a algo útil y pues en un par de años les puedo decir si si fue buena decisión o no pero eso más o menos vamos a aprobar muchas gracias Rodrigo muy interesante verdad porque justamente es es la capacidad que tienen los emprendedores de tomar un recurso que tienen y cómo lo reinventan lo reubican lo verdad y creo que es una de las cosas más importantes de resaltar Jorge no sé si tú quisieras comentar algo al respecto y como como contexto pues si nosotros cuando cuando empezamos esos negocios si es por como por venture capital así está financiado esto entonces por rondas uno agarra dinero se le va acabando y vuelve a agarrar y se le va acabando y obviamente es de optimizar el recurso de la mejor manera posible para para crecer el negocio cuando llegó estábamos estábamos cortos de capital estaba yo pensando ya empezar y de nada pegó esto entonces es ok con lo que me queda que hacemos para capturar esto esta oportunidad y al mismo tiempo eh ver cómo cómo conseguir una manera entonces eh por por cuidar capital obviamente una era estar en una oficina bien pequeña ir creciendo conforme uno como iba entonces tomar apuestas uno espacio físico si tuvimos obviamente ver eh a dónde nos mudábamos para poder también tener inventario entonces será que ya es hora de tener inventario y y ahí un par de días es como ya es hora queremos correr la maratón y queríamos correr un cinco kilómetros a ver si debemos correr los 21k o los 32k lo antes posible entonces eh es 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 cabalmente es agarrar espacio físico contratar gente eh agarrar inventario y qué inventario uno agarra entonces empezar a obtener métricas de ver pues qué productos conviene más por múltiples razones entonces si el al final el uso de activos es el cash siendo el cash is king es esa es la más importante no entonces en nuestro mundo eh al final que nosotros damos si es es un servicio entonces muchos de los activos es capital humano y y ahora actualmente pues inventario eh y la otra es qué hacer con ese cash también para ir a a contar al mundo que existimos de una manera rápida y eficiente con entonces aprender también la parte del mercado digital eh así que ha sido una constante iteración y aprendizaje diría yo porque una cosa es tener nombre de más en otras y la otra cosa es haber uno armando una marca de cero y tropicalizando varias cosas así que otra vez el capital humano creo que es algo que nos hemos enfocado mucho en Pacífico que nos ha enfocado mucho yo es seguir invirtiendo eh en eso tenemos un buen equipo y el equipo que tenga esa capacidad de de iterar y de aprender y de hacer uso óptimo de recursos entonces eh esa ha sido nuestra estrategia interna eh como decía ya en septiembre nos pasamos a una Fibodega que nos sentíamos así como wow esto esto es gigante que realmente sí es muy bonito no ir a tener una oficina eh y después ya en noviembre ampliamos un poco más la capacidad y y así hemos sido ¿no? entonces eh y siempre es así como y lo hablamos con el equipo o sea que necesitamos esta autibodega debemos cerrar esta y quedarnos con la otra para optimizar espacio y bajarle un poco entonces en fin siempre es eso ¿no? el uso óptimo de recursos pero por otra parte que estar listo también para ese incremento en demanda y no quedar mal con el cliente entonces es el huevo la gallina y nosotros hemos decidido proactivamente ir adelante de la curva de demanda para proteger mucho la experiencia del cliente eh esa ha sido otra eh y ahorita pues ya el manejo del inventario se ha puesto otra porque eso sí es capital es capital ahí ¿no? entonces eh viendo qué hacer con esa parte así que esos son nuestros eh en tema de recursos y y activos esos esos son nuestros activos es la gente y y otra parte es el inventario ¿no? buenísimo Jorge sí la verdad es que admirable ahí porque es como dices es una labor de del día a día yo les iba a preguntar eh otra cosa es dos temas relacionados también uno es ¿qué oportunidades les surgieron quizá a raíz del contexto de de la pandemia pues y todas las circunstancias eh del tema eh ¿qué oportunidades vieron y qué innovaciones se realizaron ustedes que 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 definitivamente están para quedarse en sus negocios? eh buena buena pregunta eh de nuestra parte cabal eh vamos a ver cómo lo cómo lo pongo nosotros precisamente lo que lo que no queríamos era era hacer algo que 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 en nuestros corazones sabíamos que no iba a ser para largo plazo y yo creo que eh mucha gente que como decía bien el estudio que que toca que le toca cerrar el negocio yo creo que le una de las razones más grandes por qué toca cerrar un negocio es porque solamente fue una idea que le ejecutaron pero nunca vieron crudamente los números nunca se se atrevieron realmente a a poner unos números reales en 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 blanco y negro para saber si si primero era negocio o no era negocio o o nunca iba a ser negocio pues eh muchas veces uno uno puede leer o ver noticias o o mira de 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 la gente famosa de Jeff Bezos y toda esta Mara que y usan como como de guía a a esa gente yo yo en lo particular eh o sea yo yo veo noticias de esa gente porque esa es la noticia que sacan pero pero no 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 mucho no mucho sigo lo que lo que ellos como que dicen que se tiene que hacer o sea en términos puntuales eh porque a nosotros lo que lo que nos tocó hacer es 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 simplemente trabajar verdad o sea teníamos que venir y tomar decisiones y y las decisiones en nuestro caso siempre son financieras o sea no podemos tomar una decisión que nos vaya a poner en riesgo la empresa porque porque entonces uno entra a a a una a a mucho riesgo nosotros todas las decisiones que tomamos las usamos viendo el estado de resultados y y eso es algo que que a mí me enseñó mi papá mi tía desde desde chiquito o sea eso es creo que lo más importante que uno tiene que hacer que es aprender a leer el estado de resultados porque o sea ahí está todo pues ahí ahí de de desde antes de que uno abre uno puede ver si si lo que uno está abriendo es un negocio nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer una estrategia como como uno mira de en otros mercados en Estados Unidos que que las empresas están en negativo miles de dólares o millones de dólares por diez años y y después que que o sea rompen su punto de equilibrio y empiezan a ser bien rentables o sea nosotros en en nuestro en nuestra industria no podemos darnos ese lujo nosotros teníamos que venir y hacer algo que fuera rentable desde el primer mes y si y si no era rentable desde el primer mes estar estar bastante cerca del punto de equilibrio ser ser bastante realistas en y conocer bien el mercado de guate y y no ser tan tampoco tan soñadores que por 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 andar usando uno de guía tal vez otros mercados leer unos artículos que uno cree que para nosotros si necesitamos que nuestras empresas sean rentables desde lo lo más rápido posible y y eso es algo que nosotros trabajamos conocemos bien bien nuestros índices financieros sabemos bien bien que tenemos que controlar y y yo creo que que algo es muy muy importante que que todo emprendedor tiene que saber aparte de de su idea y del entusiasmo y de todo esto es que tiene que meter los números y y y darse cuenta de de la realidad del negocio antes de de perder un montón de plata o o o arriesgarse innecesariamente pues porque muchas veces uno si se puede arriesgar pero es un poquito más calculado si si uno sabe pues leer los estados financieros o hacer buenos cash flow o si no pues buscar ese tipo de asesoría que que ahora hay también en guatemala uno puede buscar asesores financieros que lo pueden apoyar a uno a evaluar su empresa hacer adecuadamente un buen cash flow y y a veces uno como 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 dueño como fundador o como hermano como primo da da un cacho de cosa como matar la idea tan rápido porque puede ser el sueño de de alguien más pero pero ya cuando uno mete los números o sea yo creo que los números no no mienten eso creo yo que ha sido muy valioso para nosotros buenísimo rodrigo jorge tú quieres saber algo buenísimo una pregunta la la pregunta sólo la pregunta aquí innovación hicimos y innovación hicieron o qué oportunidad encontraron una que nosotros teníamos en el planeado hacer en el road map y pues la estamos ejecutando antes de tiempo es es el concepto de nosotros ser el dar el servicio de un field by amazon sólo que obviamente es el field by pacífico donde nosotros tenemos un centro de distribución y en nuestro centro de institución pueden las pequeñas medianas grandes empresas emprendedores tener su inventario nosotros les hacemos obviamente el procesamiento de las órdenes personalmente en este canal digital en este caso pacífico y pero ellos ellos pueden alocar cierta parte de su inventario y capital en este nuevo canal de ventas con un costo mínimo y con una oportunidad conversacional entonces eso fue algo que nosotros aceleramos y hemos estado presionando servicio entonces esa innovación o copy paste como queramos ponerle copy with pride como decían hay que pararse en los hombros de los grandes como dijo Isaac Newton entonces eso lo teníamos pensado hacer y lo aceleramos nosotros aparte la otra que hemos ido iterando es ahorita por ejemplo la parte de entregas hemos visto es una oportunidad grande que la cual nosotros estamos explorando entregas al cliente final en la ciudad de guatemala el cliente en guatemala en la ciudad de guatemala nos surge era para ayer todo y lo queremos en 15 minutos en 20 entonces hemos visto ahí un valor agregado que nosotros estamos metiéndole ahí en la última mía que no teníamos pensado hacer nosotros pero hemos visto una oportunidad ahí para para innovar y meterle y de ahí la otra en ciertas categorías que ya ha surgido demanda y nosotros hemos hemos por ejemplo algo que no que no que innovamos y no fue para quedarse por lo menos en pacífico para no porque no todo es éxito cuando llegó la pandemia no teníamos comida y metimos un montón de comida rápidamente y obviamente la demanda se fue para el cielo y eso es algo bien complejo de hacer fulfillment en el e-commerce más cuando uno tiene todo el inventario entonces ahí batallamos un montón cuando reabrió el país decidimos cerrar esa parte quitar esos productos de la página frijoles sin capa harina masa para hacer pizza y un montón de cosas que un distribuidor nos daba tuvimos que quitarla porque era extremadamente complejo no rentable y decidimos enfocarnos en otras categorías así que fue una innovación que hicimos rápido pero que no que no funcionó y esa no supo quedarse así que las otras han estado para quedarse y esta es así definitivamente la quitamos si es un si es algo que la gente le gusta por cierto también nos abrió los ojos de decir guau es mucha recurrencia son buenos tickets pero hay que saber muy bien cómo manejar esas órdenes porque también puede ser no rentable entonces esa esa no sirvió pero pero si no vamos mucho para que otra vez eran órdenes de todo el país haciendo los súper de mercados bastante grandes en su momento súper interesante súper interesante escuchar cosas que también no pues pensaron que tal vez sí funcionaban bien pero mejor no Mónica no sé si quisiera irnos aún a una pregunta más tenemos una pregunta en el chat bueno dos quisiera invitar a jorge y a rodrigo que lean las preguntas del chat y si cada uno quiere responder algo al respecto y con esto cerramos yo contesto esta de 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 josías lópez sí concretamente nosotros esa era una de las razones por la cual nosotros lo que queríamos era crear una marca que se llama boquiteo al principio la la tracción como como bien pones en la pregunta no la dio nosotros nuestros clientes las marcas luca y la pista que que son las un poquito más conocidas nos apalancamos de 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 ellas pero nosotros teníamos claro que que boquiteo tenía que generar su propia audiencia su propio network utilizamos todo tipo de tecnología que ahora está disponible uno de nuestros socios es es bastante más joven que nosotros y bastante más tecnológico él él nos ha guiado a cómo hacer todo el tema de e-commerce y porque nosotros si no queríamos que boquiteo le quitara clientes a la pista o que la pista le quitara o sea queremos que que todo tenga sus sus su venta y que y que todos se ayuden unos con otros y por el momento o sea te puedo decir que boquiteo ya tiene casi el mismo número de transacciones que que la pista que es nuestro restaurante más viejo la pista tiene 11 años y y boquiteo tiene uno o sea que creemos que que el potencial que tiene boquiteo es es bastante buenísimo rodrigo está leyendo la de arriba dice transporte sus productos nosotros hacemos de la de ambas ambas vías tercerizamos tercerizamos buena parte de la demanda y nosotros también entregamos eso es lo que hemos ido aprendiendo y vamos a ir aprendiendo y de ahí la parte de aspecto cultural beneficio perjudique a un emprendedor en guatemalteco este es el primer emprendimiento como disclaimer que hago yo en mi vida y es en Guatemala así que no puedo hablar de yo comparar mi experiencia con otros países pero uno creo que Guatemala tiene un talento bastante bueno capital humano bastante bueno lo que sí hace en mi opinión es si es el emprendimiento es de alto riesgo por lo menos en nuestro caso no siempre es en nuestro caso no es como el de Rod que dice que el primer día es rentable para hacer esto nosotros si buscamos una escala masiva rápido y para eso se pierde por un par de años así que es alto riesgo es un nivel de intensidad bastante alto es mucho aprendizaje también pero si todo lo que se tiene oportunidad de viajar a otros países ahorita explorando otras oportunidades y si siento que falta más atrevimiento en la parte de emprendimiento cuando se va a nivel como de venture capital escala y buscar masa rápido eso si le falta creo yo a Guatemala otra vez hay bastantes oportunidades Rod aquí lo acabo de mencionar en su respuesta es como en un año ya hicimos lo que tenemos 10 años de clientes en un físico ese es el poder de la tecnología y canales digitales entonces pero para eso si conlleva otro tipo de como de train of thought muchas veces entonces eso creo que nos falta un poco para hacer así hay una oportunidad y que veo más allá del emprendimiento vamos a poner que también es bueno ¿no? pero este tipo de emprendimiento creo que hace falta un poco más esa parte la parte de financiación que hablaban al principio antes de empezar las preguntas también es un reto grande eso es un reto grande que nos hace falta como región creo de Centroamérica y la otra creo que también hablaban de formalizar versus no formalizar nosotros obviamente si no formalizamos del día uno pero si hay una competencia dura de negocio informal diría yo donde uno compra productos físicos y no van facturas entonces eso uno como emprendedor lo lo enerva aparte que es importante todo el tema de estar con el de IVA pero bueno esos son creo que retos que uno como emprendedor o empresa grande ve aquí pero mucha oportunidad de crecer buenísimo mil gracias Jorge y Rodrigo yo quiero agradecerles por haber estado aquí con nosotros se nos está acabando el tiempo pero de verdad nuestra admiración y felicitación por lo que hacen por sus empresas y por todo el valor que agregan obviamente a a los chapines así que mil gracias y le doy la palabra a Mónica para para hacer el cierre bueno pues muchas gracias la verdad es que no hay mejor forma de cerrar un evento donde analizamos el emprendimiento que escuchar emprendedores es fascinante escuchar las historias las experiencias sus aprendizajes y la bondadosa y humildad con la que lo comparten la verdad es que muchas muchas gracias por compartir este rato con nosotros gracias a todos los que estuvieron presentes en el evento de presentación del reporte GEM 2020-2021 y bueno seguimos adelante con esta tarea de buscar cómo le facilitamos el camino a los emprendedores en Guatemala cómo admiramos cada vez más a emprendedores y empresarios que son como decía al inicio quienes realmente impulsan el desarrollo el crecimiento generación de riqueza el aprendizaje la prosperidad en un país como Guatemala y en todos los países en general muchas gracias por acompañarnos y les invitamos a que se acerquen a la página de gem.ufm.edu en donde podrán encontrar más información sobre este estudio y también que nos escriban al Centro de Emprendimiento Kirchner si tienen iniciativas específicas que estamos de verdad con muchos deseos de poder apoyar algunas de estas iniciativas en todo momento muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todo el equipo que hizo gracias gracias